¡Suscríbete al canal! Y hoy os traigo The War of Mine otra vez. Acaba de llegar Marco del último saqueo de la última noche que fue en la escuela, si no me equivoco. Parece que ha sido una noche tranquila, menos mal, no quería que me volvieran a herir a Bruno. Y bueno, pues ha llegado cargadito Marco de materiales para seguir construyendo y mejorando nuestra casita. Dice que Bruno se encuentra mucho mejor. Solo hay que estar pendiente de él. No sé a qué se refiere. No sé si seguirá triste o herido. Aún está herido, tío. Con hambre. Pero si lo curé el otro día con un vendaje... Bueno, a ver. Con hambre podemos solucionarlo. Tenemos comida. Podemos hacer comida. Vamos a hacer comida. Necesitamos esto. A ver qué quemamos. Vamos a quemar madera. Vamos a hacer ya de paso que haga tres. Y este Marco está algo enfermo y cansado. Bueno, vamos a venir aquí a upgradear esto. A mejorar esto. También está con hambre. Ahora está ahí nuestro cocinero preparando comida. Y vamos a hacer tres, aunque sea así. Gastamos más materiales, pero como no tenemos las verduritas esas, pues básicamente gastamos más agua. Y agua de momento vamos más o menos bien. Vamos a mejorar esto. ¡Hola! Así que cuesta, ¿no? La Virgen Santa. ¡Madre que me... Pues vamos a pasar. A tomar por saco. Vamos a... Construir por aquí. Vamos a tapar agujeros. Que también cuesta un montón, jolines, tío. Esto. Esto es lo que quería más que nada. Así que vamos a hacer una trampa para cazar ratones y tener comida por ahí. Vamos a fabricarla y la vamos a poner aquí mismo, ¿no? Aquí no, porque... Más adelante quiero colocar la estufa aquí. ¿Qué tal aquí? Esta es una buena sala. Mejor aquí, ¿no? No me dejas. Aquí es que está muy lejos. ¿La metemos aquí? Venga, así solo tienen que subir la escalera o aquí. Vamos a meter la... Ahora que lo veo me está gustando más la radio aquí, pero ahora ya no la podemos mover, ¿no? No. Vamos a meter esto aquí, va. Aquí mismo. Y este hombre tiene un hambre increíble, me parece, ya. Vamos a comer. Porque estaba pensando en comer. Tiene aquí como una cosa como... Vamos a comer y vamos a... Está muy cansado. Con esto bastará por ahora. Vamos a ponerlo a dormir, pero ya. Pobrete. Y vamos a seguir aquí con Marco. Lo vamos a mandar a comer también. Me encuentro mal, espero que no sea nada serio. Algo enfermo. Vamos a darle otra pastilla de esas. Que parecía que le iba bien. Vale, parece que aquí podemos conseguir... Ah, vale, vale. Componentes que necesitamos una lata, ¿no? Porque no tengo. Un pollo de estos, una carne cruda. O esto. O fertilizantes. Y conseguimos dos, ¿no? Sí, conseguimos dos. Tiempo desconocido. Puede ser lo que quiera. Vamos a invertir un fertilizante que no nos lo podemos comer. Para intentar conseguir carne cruda. Vamos a ver cómo está... A ver, a ver, a ver. Primero de todo, vamos a venir aquí rápidamente. Que no quiero tener problemas con el tiempo. Vamos a ver. Hay alguien en la puerta. Vamos a ver si puedo construir... Construimos. Vamos a tapar un poco la casa. Dice que es bueno para los saqueos. ¿Qué? ¿No me lo dejas colocar? ¿Dónde vas? Ah, lo voy a poner aquí, ¿eh? Lo pone solo él, él solito. A ver si ahora... Al menos escúchame. No sé qué es este. Esta tía... ¿Es una tía? Que está en la puerta. Me ruge el estómago, pobrete. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué quiere esta tía. Dice que busca refugio. Ten piedad de mí. ¿Qué quieres? ¿Venirte aquí? ¿Puedo quedarme con vosotros? Anda, podemos recuperar supervivientes entonces, ¿no? Podemos sustituir esta por la otra. ¿Cómo se llama? Celata. Hola, pareces buena gente. Me llamo Celata. Estudiaba en la academia de música antes de que la cerraran por la guerra. ¿Qué te parece si permanecemos juntos por ahora? Podemos cuidarnos mutuamente. Además, siempre es bueno tener compañía para levantar el ánimo. Dice que estudiaba en la academia de música. A lo mejor esta tía nos sirve para tocar la guitarra, pero es que tocar la guitarra ¿pa' qué? Lo que sí que nos vendrá bien, a lo mejor... Vamos a cogerla de momento. Vamos a decirle que se puede quedar. Buena decisión. Dime qué quieres que haga. A ver, vamos a cerrar aquí. ¡Ey! Nos ha salido un logro. No he piado al leerlo. La tenemos aquí, ¿no? Levanta el ánimo. O sea, sirve para levantar el ánimo esta mujer. A ver... A ver qué nos dice. Dice que era una chica alegre, ¿no? En plan... Que acababa de entrar en la academia de música. Dice que ahora todo le parece una pesadilla. Y que espera que pase algún día y... Ya... En plan... Tenerlo en el pasado. Vamos a comer con este. Dice que... Que creo que tiene fiebre. A ver... Pues reina, ven aquí a ver si... Te utilizo para algo. Vas a tener que currar, ¿eh? Te vas a tener que... Ganar... Un espacio aquí. Vamos a darle otra pastilla de estas. Sí, ya le di una pastilla, tío. ¿Tapamos otro hueco o qué? Vamos a tapar otro hueco. Vamos a hacer una estufa también. Porque esto nada, ¿no? Vamos a tapar otro hueco. Ya que dice que... Si tapamos los... Nos protegemos mejor de... De que nos ataquen. Y eso nos interesa bastante. Marco, vamos a ver si te curas con esto. Ya te lo di, tío. A ver si descansando y con una pastilla de esas... Te... Te... Te mejoras. No sé. Ahora lo vamos a mandar a dormir. A este. Creo que ya he tomado bastantes por hoy. A ver si se recupera. Vamos aquí a dormir. Y con la celata esta... Que está acabando de... Tapando este agujero. Creo que ya no... Ya es el último agujero. Ah no, aquí hay otro. Vale. Nos queda para tapear otro. Espero que podamos mantener el calor aquí dentro. Quizá esto también sirva para mantener el calor. Entonces... Vamos a venir a la radio... Con esta mujer. Vente. Chu, 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 chu. Muy bien. Celata. A ver si hay... Noticias nuevas. A ver. Vamos a empezar por aquí. Y vamos a ir tirando. A ver si... ¿Vosotros habéis tenido alguna vez una radio como esta? Yo tenía una muy antigua... Que era de mi abuelo. Tenía su encanto. O sea, a mí las cosas viejas me parece que tienen un poco de encanto, ¿no? Tienen como espíritu. No sé, bueno, ahora a lo mejor me estoy flipando. Pero es lo que creo en realidad. Aquí tienen como... No sé. Con un encanto especial. Los muebles viejos. Aquí hay música clase. Claro, aquí en esta... Vale. Las radios viejas. Yo, por ejemplo, tengo... De mi abuela también. De mi abuelo. De mi abuela. Ahora no recuerdo bien. Tengo un... Una gran ola de estas, ¿sabes? Que iban con los vinilos. Y que eran así con las palancas. Que le tenías que dar cuerda con la mano y todo. Súper curioso. Parece que no hay noticias nuevas. Él no lo coge. No sé qué pasa. Si hubiesen noticias nuevas se pondrían aquí. Vamos a dejar aquí, aquí, otra música. Que no es clásica. Es como más... Hey. Más roca ahí, no sé. Vale. Bueno, por lo menos esta mujer no ha venido aquí enferma ni nada. No nos gasta medicamentos y tal. A ver, a ver esta cosa. A ver, aquí podemos hacer algo más. Celata. Dímelo. Nada más. No nos interesa hacer nada más. Aquí estábamos haciendo cigarrillos. Vale, ahora sí. Vale, ahora ya podemos hacer ocho cigarrillos. Vamos a hacer cigarrillos porque tenemos un fumador y total no nos cuesta mucho hacerlo. Uy, sí, ya es la hora, ya. Bueno, da igual que se quede ahí haciendo. Vamos a esperar a que se termine el día naturalmente. Para que vaya haciendo esto y esto. Lleva cuatro ya. Media hora, cuarenta. A lo mejor hace el sexto. Sí. De noche. Bueno, por lo menos la celata esta también tiene doce espacios. No está mal. Este está enfermo. Es que no sé si... Y está cansado. Y este ha herido y cansado. Vamos a ir... Vamos a dejar estos... Creo que voy a intentar... Me voy a arriesgar. Espero que funcione esto de taparlas... De haber tapiado las cosas. Y vamos a ir con celata. Estos los vamos a dejar los dos durmiendo. Para ver si este se... Se le quita la enfermedad ya. Y el cansancio. Y este está herido y cansado. Necesitamos encontrar... Eh... Vendajes de esos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí había muchos materiales. También nos... Nos sirven... De ayuda. Pero creo que no hay medicamentos. Si venimos aquí... Aquí no hemos venido. Un montón de comida. Un montón de medicamentos. Grandes... Eh... De armas. A ver. Vamos a leer lo que pone aquí este. Vamos a venir aquí. Dice que... Que pertenece a ancianos. Y que podemos robarles. Es que... Me sabe mal, pero... Vamos a venir con la pala... ¿O qué? Vamos a pasar de la pala. Espero que no haya un montón que nos... Cierre el camino. Y podemos... Ir por otro lado o algo. Dice que es la parte... Del edificio trasera. Que por... Que por aquí en principio no... No tienen por qué vernos. ¿Esto qué es? Uy. Casquillos. Vacíos. Podríamos fabricar munición... Para armas de fuego. A partir de ellos. Vamos a dejar esto. Vamos a pasar de esto de momento. Vamos a salir. A ver. Mira aquí hay gente, eh. Sí que están los ancianos en casa, eh. Aquí no hay. De momento entramos. Sigelosamente. Vamos a cerrar esto. No sé por qué estoy hablando bajo. Porque... Es absurdo. Un poco. Pero bueno. Es que me pongo mucho en el papel. ¡Ay, ay, ay! Tengo que cuidar mis padres. Ese es el hijo en principio. Que había dicho que habían... Un hijo y sus padres aquí. Vamos a pasar. Vale. Aquí... Ya estamos viendo que... Tenemos que robar. Vale. Esto nos interesa. Esto. Vamos a cogerlo de momento. Esto nos interesa. Vamos a cogerlo todo de momento. A ver. Vamos a venir sigilos. Joder. Otra vez hablo. Baja. Vamos a ver la nevera. Que hay comida normalmente en la nevera. Latas de comida. Comida cruda. Bien, bien, bien. Vamos a cogerlo. El azúcar. Casi que pasó. No nos sirve de nada de momento. Vamos a coger el agua. Vale. Perfecto. Vamos bien. De momento. Aquí están estos dos abueletes, ¿eh? ¡Ay! 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 Sube, sube, sube. Antes de que te vea. Sube, 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 sube. ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Va a verme, va a verme, va a verme! ¡No me veas, no me veas! ¿Quién eres tú? Mierda, ya me ha visto. Me ha visto. Se va. ¿Qué? ¿Qué pasa? Le está avisando, ¿eh? Me parece. A ver si se va a armar o algo. Vamos a entrar aquí. Ayuda, mierda, mierda. Está pidiendo ayuda. Nos han detectado. ¡Ay, ay, ay! Sube alguien. No nos ve de momento. ¡Huelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A toda hostia! ¡Vaya hostia nos han pegado! ¡Mirad la vida! ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡La madre que me parió! ¡Buah! ¡Hijo de puta! Tenía una escopeta. ¡Coño! Yo pensaba que eran un par de viejos inocentes ahí. Un logro. First Blood. La madre que me parió. Perdóname, mamá. Me siento mal por llevarme esas cosas. ¿Cómo van a sobrevivir ahora? Ya. Es verdad, pero que... Bueno. Madre mía. Vaya nochecita. Por lo menos aquí no nos han atacado. Hemos cogido... Bueno. No hemos cogido mucho material. Hemos cogido comida. Eso sí. Y agua. Eso está bien. La putada es que quería... ¡Uf! La putada es que quería... Algún vendaje o algo así. Y... Oh, dice que han herido... Oh, las heridas de Cerata no pintan nada bien. Parece algo muy serio. ¿Y ahora qué? Y ahora no nos podemos curar. Porque no tenemos los vendajes. Vamos a que coma. A ver si con el... Con comer y tal. ¿Aún estáis durmiendo, cabrones? Bueno, va. Dejé que duerman. Máscara. Que coma, que coma. La Cerata, pobreza. Tiene algo en la bio. Dice que se siente fatal por haberle robado. Encima que le han pegado un tiro. Dice que es probable que no se sobrevivan. Por lo... Por el hecho de que le... ¿Esto qué? Si nos da... A ver si esto... Nos cura un poco. No lo sé, la verdad. Gravemente herido, eh. Dice que no. Que no sirve para esto, eh. ¿Y esto? Tampoco. Solo los vendajes. Que le vendría bien descansar un poco. Sí, sí. Vas a descansar. Vas a descansar. Claro que sí. Celata, vente para acá. Pobreta. Pobrecita mía. Y esto es aquí... A ver, ¿qué dices tú? Si sobrevivimos será gracias a Celata. Este está agradecido a Celata. Tengo que conseguir vendajes para mis amigos. Este tiene ganas de ayudar. Y este, ¿qué dice? Este es un poco más egoísta. Dice que lo importante es que tengamos suministros. Que como los consigamos le da igual. O sea, en plan que... Bueno, se le ve un poco, ¿no? En la mirada. Que es un poco así... En plan más... De ir por detrás. En fin, bueno. En verdad mejor. Porque así no se nos pone triste por haber robado ni nada. A ver, que alguien deje... Dormir a la pobre. A ver... Nada, nada. Que venga... Ven, ven aquí, Celata. Ven, cariño mío, ven. Descansa. ¿Qué dice este hombre? Bueno, tú cocina y calla. Que no sé qué está... Encima se queja de la Celata. Tiene narices. Duerme, duerme. Descansa. A ver si se recupera o algo. Bueno, dice que sí. Que se está recuperando. Menos mal. Se nos acaba la comida ya. Este es el último que podemos hacer. Nada. Tú no vas a comer. Me he visto. A ver si se cura con este. No, no sé. No está muy herido. Está solo herido. No. No, no, no. No, no, no. No sirve para nada. Bueno. A ver si podemos construir algo. Aquí esto no da comida aún. Bueno, primero, antes que nada. Tenemos que terminar esto. Y vamos a escuchar... Pero como dices que nos ha dejado Celata sin casi nada, tío. Si no... No ha hecho nada. Solo... Vale. Vamos a ver si hay noticias nuevas. Ahí sí que hay noticias nuevas, ¿eh? El portavoz de los rebeldes... Los rebeldes... A ver, es que no me ha estado agobiendo la radio esta, ¿eh? Vale. El portavoz de los rebeldes nos ha informado de que algunos... Uy, uy, uy. Dice que... Que se está poniendo la cosa dura. Básicamente. Tampoco... Es relevante. No pillamos más noticias. Vale, sí. Aquí ponía nada. Que habían disturbios y eso. Normal. Aquí dice que... Que ha muerto el... El de la radio. Que lo han disparado... Camino al trabajo, pobrete. Aquí música clásica. Parece que tenemos dos emisoras de radio. La de rock y la de clásica. O de momento no he pescado ninguna más. No, ya no hay más noticias. Vamos a ponerla... O sea que está... La temperatura está guay. Pensaba que todo saldría aquí. Vamos a dejar la música a ver si la encontramos. Porines, porines, ¿dónde está? Vale, vamos a dejarlo ahí. Vale, perfecto. Que... De alguna manera esto los anima. A ver si podemos construir algo más. ¿Qué me faltaría? Es que no me falta mucho ya para construir, la verdad. La destilaría. No, porque la destilaría, ¿pa' qué, no? Bueno, ni que quisiéramos. No podemos construir nada. Vamos a acabar de... De hacer los tabacos estos. A ver si viene el tío del cambio. Le cambiaría algunos de estos tabacos. Por yo que sé, por medicamentos. Estoy... Necesito medicamentos a saco. Y también necesito agua, la verdad. Vamos a intentar hacer un filtro para esto. Sí, podemos hacerlo. Solo cuesta tres. De hecho, vamos a hacer un par más. No, uno más solamente. Uno más. Ahí está. Lo vamos a meter uno aquí. Y este que está con hambre... Va a venir a comerse una lata. De estas que no hace falta cocinarlas. Rapidito. Que te quiero dejar descansando en la silla. Esto no ha cazado ningún ratón. Venga, come, come. Egoísta. Es el egoísta del grupo. Dicen que las latas son muy nutridevas. Nada, hijo. Descansa ahí. Ojalá que se recupere esta pobrecita de verdad. Vamos a pasar ya... Vamos a acabar el día. A ver cómo está. Está triste y gravemente herida. Algo enfermo y triste y con hambre. Vale, tú te vas a quedar a vigilar. Ya que no estás cansado. No vas a ir a... Tú vas a ir a rebuscar. Aunque estés algo enfermo. Lo siento. Eres el mejor. ¡Uy, uy, uy! Se han abierto un montón de cosas. Hospital de la ciudad. Hombre, en el hospital fijo que hay... Un montón de medicinas, ¿no? Sí. Se aconseja prudencia, ¿eh? A ver. Dice que ha sufrido bombardeos varias veces. Incendios y otros tantos asaltos. Y que aún así sigue funcionando. Vale, parece ser... Parece ser que sigue en activo el hospital. Y que hay medicamentos. Lo que pasa es que aconseja prudencia aquí. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Con este, con Marco. Como ha dicho que han habido... Bombardeos y eso. Vamos a llevarnos una pala. No sé si coger un arma. No, vamos a pasar. Vamos a ir en plan prudente. Vamos a ir en plan prudente, aquí. Bueno, podemos rebuscar aquí, por lo menos. Vale, componentes y madera. Todo para adentro. Hospital. Vale. Hay gente. Vamos a pasarte. Jolín, ya hablo. ¿Qué es esto? Ahora miramos qué es eso. Parece que no... No es nada malo. Coger todo. Medicamentos, ¿eh? Necesitamos. Oh, comida. Nunca viene mal. La saca. Esto ya nos sale aquí el símbolo de robar, ¿eh? Aquí hay un tío, ¿eh? Pero parece que no pasa nada, ¿no? Aunque va vestido en plan militar, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a acercarnos. A ver qué tal. ¿Qué tal? Ey, ey, ey. Hola. No crees problemas. De acuerdo. No crearé problemas, señor. Señor. Dice que es un fragmento de informe de los daños tras los bombardeos. Cirugía general. 32 pacientes, 3 muertos, 12 heridos. Neurocelergia. Pacientes, heridos. Pediatra. Bueno. Uy, pediatría. Uy, jolín. Se han muerto casi todos los niños, pobretes. Cuidados intensivos, 55. 9 muertos, 10 heridos. Pediatría. Se ha llevado la peor parte, sí. No vamos a robar porque este hombre parece que si robamos... Nos vamos a tener que ver las caras con él. Lo que pasa es que si no robamos podremos conseguir medicamentos. No lo sé. No lo sé. Parece bastante grande el hospital. De momento no vamos a robar nada. Solo vamos a venir aquí a los montoncitos. ¿Me estoy comportando, señora? Vamos a ver. A ver, a ver. Si quedamos aquí, ¿qué pasa? Ah, puedo venir aquí en plan a curarme. Ah, este te cura. Hostia. Y si podemos venir aquí con la celata y todo el rollo. Y curarnos también. Ah, guay, 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 guay. Qué guay. Me gusta eso, me gusta. Ahora no me cura porque solo estoy algo enfermo y no lo ve necesario la doctora. Aquí podemos traer medicamentos para comer zar, ¿eh? No parece necesitar mi ayuda. Nada, solo vamos a rebuscar aquí. De momento. Bien, bueno, bien, bien. Bueno, bueno, hemos conseguido comidas. Se quejan del último bombardeo. Estamos a tope ya. Vamos a ver si podemos coger algo más de comida. Si pilléramos latas, pues las podríamos acumular. Y si veo algún medicamento, dejo lo que sea para cogerlo. Esto ya estamos a la acción. Bueno, mira, aunque sea, pues hemos cogido medicamentos. Podemos venir aquí. Roscas. Roscas sí que me interesaría, ¿eh? Oye, ¿y si dejo la pala? ¿Qué tal? ¿Un día la podré recoger o qué? O sea, por ejemplo, si yo la dejo en ese montón. No, no paso, porque hay gente y todo, ¿eh? Paso. Vamos a dejar madera. Porque sí que me interesen las roscas estas. Me interesa mucho. Bueno, hemos cogido comida. Yo que sé. Podemos venir corriendo, ¿no? De hecho, no parecen hostiles. Así que, ¿esto qué? ¿Es privado o qué? En principio, vale. Esto es pediatría, en principio. ¡Ay, ay, ay! No lo estaré robando. No creo problemas, ¿no? Nada más. Bueno. Pues parece que no... Si no robamos, no vamos a conseguir medicamentos, ¿eh? Nada, nada. No vamos a robar. Porque... Si le robamos, se van a enfadar con nosotros. Aunque si cogemos... Cinco nos vean, a lo mejor... A lo mejor... No pasa nada. Nada de nada. A ver, por ejemplo, este está durmiendo, ¿no? Vamos a cerrar la puerta. Ahora, en principio... Aquí no nos ven, ¿no? Porque este está durmiendo. La puedo liar, ¿eh? Si nos ven. A ver... Vamos a intentarlo. ¡No, no, no, no! Paso, paso, paso. Porque está esa ahí y me puede ver. Si la puedo ver yo a ella... Me puede ver ella a mí. Paso, paso. Aquí sí que podríamos robar, creo. En principio... Solo está este durmiendo. ¿No? A ver, vamos a intentarlo. Nadie nos ve en principio. Hostia, lo necesito. Lo siento, ¿eh? Hospital. Pero... Me llevo esto. De estrangis. Lo siento. Ojalá no me pillen ni nada, ni se enfaden, ¿eh? Vale. ¿Qué hay aquí? Ah, vale, vale. La madera. La madera también la necesitamos. Vale, nos piramos. Nos piramos de aquí. Nada, no, no, no nos hacen nada. No nos hacen nada. No nos hacen nada. Este lo que dice seguro que no vas a meterte en problemas, ¿verdad? Marco ha vuelto. Y nada, vamos a dejarlo aquí. El cuarto episodio. Por lo menos, día 9, por lo menos hemos conseguido volver sanos y salvos con este. Y conseguir robar medicamentos. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Se despide Máscara. Chao. Chao.